Señoras y señores, Vérez se está defendiendo con 11 jugadores, no deja nadie para la contra. Allí viene el centro de Jiménez, un arquero que sale, un arquero que se queda al cabezazo. Atalla. Gol. Que la abraza Beatriz. Gol. Jiménez que algo le dice el Pochi. Nadie de Vérez para la contra. Allí va el centro de Jiménez, sin saber que no podía, Beatriz que llegaba, el remate. Gol. 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 Allí estaba arrancando Vela. La pelota que viene para Papa. El chileno que no me silba. Gol. 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 Gracias.